Te esperé por muchas horas aquí en tu canal, tu guía Perú, ¡disfrútalo! Te esperé por muchas horas, no llegaste, por muchas horas lloré por tu ausencia Al ver que no llegaba, me fui muy triste, a sufrir mi soledad en mi casita Nuestros amigos son los testigos, de lo que ando llorando y ando sufriendo Dime si no me amas, yo me malo, para yo sin alejarme y de tu lado Siempre por el cielo arrollador, producciones musicales, amante rico Te esperé por muchas horas, no llegaste, por muchas horas lloré por tu ausencia Al ver que no llegaba, me fui muy triste, a sufrir mi soledad en mi casita Te esperé por muchas horas, no llegaste, por muchas horas lloré por tu ausencia Al ver que no llegaba, me fui muy triste, a sufrir mi soledad en mi casita Nuestros amigos son los testigos, de lo que ando llorando y ando sufriendo Dime si no me amas, yo me malo, para yo sin alejarme y de tu lado Canta, 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 canta Ojalá te sufras como yo sufro Muitas ilusiones me había hecho Y llegué a verte más que a mi mamita Solo yo salve cuando yo te quiero Ojalá te sufras como yo sufro Y vamos a gozar, vamos a bailar La vida se ha hecho así, sí o no Mamita Elisa Molina ¿Y por qué cantas tan triste? RUT del Perú Yo sí te esperaré este sábado Sábado 17 de noviembre En el local Samaiguasi De Vitarte en la misma carretera central Feliz cuarto aniversario RUT del Perú